¿Qué es el Dr. Darío Valencia Restrepo? ¿Qué es el Dr. Darío Valencia Restrepo? Y por eso, cuando generosamente el Dr. Darío me invitó a participar en este evento, pues quise de alguna manera, por un lado, replantear algunos, o precisar algunos conceptos expresados en el artículo anterior, y tratar de darle algo mucho más sistémico a esa relación entre Antioquia y el varón. Pido excusas por no estar de cuerpo presente, pero me había comprometido desde hacía mucho tiempo a una visita oficial a la Universidad de Terento y a la Universidad de Padua, en la cual me encuentro en el día de hoy, y por tanto recurro a las nuevas tecnologías para presentar este artículo. Tiene como epígrafe un fragmento de una carta que escribe Humboldt al ministro del Interior de Francia en 1824, y en el cual dice que debe, comillas, a un país en el cual disfruté de tan noble hospitalidad. Humboldt y Antioquia La idea según la cual Humboldt no llegó a la provincia de Antioquia parte de sus mismas afirmaciones, comillas. Durante mi estadía en la Nueva Granada no era posible llegar a esta provincia sino a pie o en la espalda de un portador, comillas. En un texto posterior amplía esa afirmación. En toda la provincia de Antioquia, rodeada de terribles montañas, no hay otro medio que el de andar a pie cuando la robustez lo permite o encontrarse, encomendarse a los cargueros. Tal es el camino que va de Santa Fe de Antioquia a la boca de Henares o al río Samaná. He conocido a un habitante de dicha comarca que, por su gordura, no había encontrado más que dos mestizos capaces de llevarlo. Si sus dos cargueros hubieran muerto mientras él se encontraba en el Magdalena o en Monpox o en Onda, no había regresado a casa. Fin de cita. Esta sensación de aislamiento hizo carrera y fue ratificada por todos los escritos posteriores referentes al sabio prusiano, empresando por los autores de los estudios industriales sobre la minería antioqueña, editado en 1856, en donde sostienen que, comillas, el varón de Humboldt no visitó Antioquia porque no tuvo por dónde entrar, pero sí comprendió su importancia. Habría que matizar un poco esa afirmación contundente, pues si bien no se adentró en territorio del actual departamento, sí estuvo en la jurisdicción del Magdalena Medio, en concreto en la población de Nare y posiblemente en las riberas de los actuales municipios antioqueños de Yondó, Puerto Berrío, el mismo Puerto Nare, Puerto Triunfo y Sonzón, los que suman cerca de 250 kilómetros de ribera de Antioquia sobre el Gran Río de la Nación. El profesor Jorge Arias de Graves, en su itinerario de Humboldt, Yvonne Plant, da cuenta de que los sabios europeos se detuvieron en las bocas de Nare entre el 3 y el 5 de junio de 1801. Allí, Humboldt, según constan las anotaciones que hace en el mapa que estaba elaborando sobre el río grande de la Magdalena, realizó mediciones para determinar la longitud y la latitud del lugar. En una de esas notas se lee, La señal indica el lugar cuya longitud ha observado el autor. La estrella encima de esta señal manifiesta que además de la longitud, se ha determinado allí la latitud por la culminación de muchos astros. En la cartela referente a las observaciones astronómicas, encontramos que la boca del Nare está a 6 grados 11 minutos 4 segundos de latitud boreal y 76 grados 52 minutos 0 segundos de longitud occidental del observatorio de París. El mapa de Antioquia de José Manuel Restrepo. La medición astronómica en las bocas del Nare fue fundamental para la elaboración del primer mapa de Antioquia, hecho por José Manuel Restrepo. En una nota contenida en su ensayo sobre la geografía, relata así el proceso de elaboración. La primera carta de la provincia de Antioquia que se ha formado con observaciones astronómicas ha sido la que yo levanté en 1807. Para observar las alturas meridianas del Sol y de las estrellas, usaba un grafómetro de anteojo que sirve lo mismo que un cuadrante y cuyo error me era conocido. También para el primero me avalí de grandes nómenes, de 15 a 20 pies de altura medida prolijamente. De este modo, he determinado con exactitud las latitudes de los principales puntos de esta provincia. Las longitudes me han sido más difíciles. Tuve la felicidad de que el varón de Humboldt determinó astronómicamente la de Nare. Así, en esta población, comenzaron mis trabajos. Desde aquí, llevé con la brújula hasta Medellín una cadena de rumbos, compuesta por muchos triángulos, y después la continué en todos mis viajes, conociendo la declinación de la aguja por observaciones de la simut del Sol. Cierra cita. Vemos entonces el apasionante diálogo de la ciencia. De una medición astronómica en un remoto lugar del río Magdalena, parte la construcción de la primera carta geográfica de la provincia de Antioquia. El mismo Humboldt, en un artículo publicado en 1826, llamado Memoria sobre la provincia de Antioquia y sobre el descubrimiento del latino en su matriz, se refiere así al trabajo del historiador antioqueño, comillas. El único mapa sobre el que se ha tratado de representar a esta provincia, de acuerdo con las observaciones astronómicas del señor José Manuel Restrepo, actual ministro del Interior en Bogotá, es un mapa del río Grande de la Magdalena, el número 24 de Miap, tras de América del Sur. Restrepo hizo sus observaciones de latitud, a veces con un teodolito, a veces con un nomón de 15 a 20 pies de altura. Fueron impresas en el seminario del Nuevo Reino de Granada, tanto como los lugares sobre el nivel del mar, cerra comillas. El artículo sobre la provincia de Antioquia y el descubrimiento del platino en una mina de Santa Rosa de Osos es un texto un poco apresurado al sabio prusiano, que en realidad es un ensamble entre la descripción de Restrepo aparecida en el seminario de Carlas y la carta que Busingó le envía y en el que da noticias sobre el descubrimiento del mineral en el Valle de los Osos. La correspondencia entre Humboldt y José Manuel Restrepo conserva una carta fechada el 21 de julio de 1824, en la cual el sabio de Tejil le hace un homenaje al colombiano y le dice, comillas, he aprovechado su excelente memoria geográfica y he puesto su nombre en mi mapa del río Magdalena, comillas. En la misma carta formula algunas preguntas geográficas al excelentísimo ministro del Interior. En el cuestionario aparecen dos inquietudes alrededor de los mapas elaborados por ambos y relativos a precisiones sobre aspectos específicos del territorio antioqueño. La primera de esas preguntas dice, He sido en el error de que el río Samaná se divide en dos ramos, de los cuales el uno va al río Nare y el otro al río Lamiel. Veo en el bello mapa del señor Restrepo traído a París por Molié que hay dos ríos a Maná. Doble uso, por falta del copista del mapa. La otra inquietud tiene que ver con la aclaración sobre dos puntos geográficos. Este mapa, el de Restrepo, trae Tusa al sur de Antioquia. No es anzaca el señor Restrepo, pone en la latitud 6 grados 16 minutos. Por la descripción contenida en la memoria de la provincia de Antioquia, aunque nunca la recorrió, es palpable el amplio conocimiento que tenía de ella. Incluso sorprende el rigor con el cual precisa la ubicación de los distintos accidentes geográficos y de las poblaciones existentes a la fecha. Los instrumentos de la Escuela de Mineralogía. Consolidado el proceso de independencia, afloró en los criollos ilustrados la necesidad de introducir tecnología y grandes capitales para la explotación minera. Mineros y comerciantes sabían que el gran potencial estaba en lo profundo de la montaña, escondido en las vetas que muy raras veces afloraban a la superficie. Pero para beneficiar las minas de beta se requería capital y tecnología. De ahí la necesidad de generar conocimiento que permitiera explotar esas riquezas ocultas. Desde muy temprana época, aún durante el dominio español, se hicieron tímidos intentos de atraer mineros extranjeros para que aplicaran los conocimientos en otras latitudes. Pero había también la necesidad de fundar en nuestro medio escuelas de mineralogía que permitieran formar a los jóvenes neogranadinos en el arte de la minería. Es conocido el mandato de Simón Bolívar a Francisco Antonio Sea para, comillas, promover en Colombia la instrucción pública y principalmente las ciencias naturales, entre las cuales debía merecer una atención especial el ramo de la mineralogía. Para esa labor, Sea contactó a los franceses Busingó, Roland, Gundot, Burdón y al peruano Mariano Eduardo Rivero, todos ellos vinculados con el Museo de Historia Natural de París y quienes se comprometieron a desempeñar cátedra, a prestar sus servicios en la educación y contribuir en la fundación de museos, instituciones científicas y escuelas con el fin de fomentar el desarrollo de la ciencia en la Nueva República. En carta fechada, el 8 de octubre de 1823, el peruano Rivero le escribía Humboldt recomendándole al joven antioqueño Alejandro Vélez Barrientos. Extracto de dicha carta dice lo siguiente, comillas, Muy señor mío y de mi mayor veneración, hace algunos días que escribimos a usted mandándole una memoria sobre el Urao, el carbonato de soda, y ahora lo hago con el señor Alexandro Vélez, negociante de esta capital que pasa a París con asuntos de comercio. Dicho señor desea conocer a usted y ha tenido la bondad de encargarse de una cajita con huesos fósiles que he sacado de la pescadera cerca a Soacha. Más adelante dice, El caballero Vélez va encargado de traerme una tirolita, un teodolito que el señor Lanz mandó a hacer a Mr. Gambay y una aguja de declinación y algunos libros. Si esto acontecía en la capital, en la aislada Medellín ocurría otro tanto. Luego de las dificultades presentadas con el primer empréstito encomendado a Francisco Antonio Sea, el libertador decidió enviar una segunda misión compuesta por tres delegados con funciones distintas. Mientras el penipotenciario Manuel José Hurtado dirigía la diplomacia en busca del reconocimiento de la nueva república, los antioqueños Francisco Montoya y Manuel Antonio Arrubla, ambos de Río Negro, llevaban el encargo de negociar el segundo empréstito en Inglaterra, hecho que se formalizó con la firma Goldsmith. Pero Montoya y Arrubla también llevaban el encargo de los comerciantes y mineros de Antioquia con el fin de contactar en París al varón de Humboldt para que éste seleccionara los instrumentos que debían servir al colegio de la provincia para la cátedra de mineralogía. En un artículo publicado en el periódico El Constitucional de Antioquia en 1837, en el que se da cuenta de la dotación de los laboratorios del colegio a esa fecha, se hace mención además que, comillas, además de la colección de instrumentos que existían en el colegio, escogidos en París en 1825 por el célebre varón de Humboldt, han venido otros de primera necesidad. Cierra comillas. Y en una nota de pie de página del citado artículo se lee, comillas, los señores Manuel Arrubla y Francisco Montoya tuvieron la generosidad de completar la cantidad que faltó para el pago de dicha colección y además regalaron al colegio una hermosa librería de ciencias naturales y exactas. Cierra cita. De la lectura del artículo mencionado, se palpa la necesidad que existía en la región para generar conocimiento científico y tecnológico que permitieran la adecuada explotación de las riquezas minerales. El objetivo central del artículo citado estaba dirigido a celebrar la llegada del señor Brugnelli para regentar la cátedra de mineralogía en el colegio provincial. Pero al final de la página aparecen dos textos que vale la pena resaltar. En la parte inferior de la página 117 del periódico hay un recuadro que muestra la lista de donantes de toda la provincia con los aportes que hacían año o cada tres años para poder pagar a el profesor Brugnelli en la cátedra de mineralogía. Y al final, en una nota se dice, se está construyendo el laboratorio y deben conducirse remolinos a esta, los aparatos y útiles destinados a la enseñanza de la química y la mineralogía, para lo cual faltan fondos, por cuyo motivo se avisa a los señores suscriptores para que se sirvan consignar la cantidad correspondiente a este año. Fin de cita. La mina del Zancudo. Si había necesidad de incorporar tecnología, era además urgente atraer capitales suficientes para emprender el laboreo de minas de beta a gran escala. Veamos el inicio de lo que sería la más importante empresa del departamento en el siglo XIX. La mina del Zancudo en Titiribí. Según cuentan Luis Fernando Molina y Ociel Castaño, alrededor de 1793 se empezaron a explotar de manera rudimentaria tres minas en el distrito de Titiribí. Chorros, otra mina y el Zancudo por el francés Luis Girardot, padre de Manuel Atanasio, nuestro héroe de la independencia. Las minas pasaron luego a manos de Mateo del Toro y su hijo Sosio Antonio, quienes a su vez las traspasaron en 1824 por la suma de 2.000 pesos fuertes y a un plazo de 10 meses a una sociedad compuesta, entre otros, por José Manuel Restrepo, Sinforozo García y Antonio Mendoza. En carta enviada por García a su cuñado José Manuel Restrepo le informa, en mi expedición a Titiribí me fue muy bien, paseamos por todo el mineral y compré la mina del Zancudo, que es, según todas las inteligentes, la primera de aquellos minerales y de donde resultan las ramificaciones que componen los demás. Me costó 2.000 pesos fuertes. Es riquísimo en extremo, fue en lo poco que se ha trabajado, se han extraído más de 100.000 castellanos en oro. Según su inmensidad, no se agotará en 300 años. Cierra cita. Es oportuno recordar aquí el parentesco entre estos personajes, integrantes de la poderosa familia Montoya de Rionegro. Mariana, la esposa de José Manuel Restrepo y María Josefa, la esposa de Sinforoso García, eran hermanas de Francisco Montoya, el rico comerciante comisionado por Bolívar para negociar el empréstito. Seguramente para tener un concepto técnico confiable, Restrepo le pidió a Busingou que, a su visita de la provincia de Antioquia, visitara las minas de Titiribí. En sus memorias el francés relata, al llegar a Rionegro, don Sinforoso García, rico comerciante al que yo estaba recomendado, puso a disposición una casa muy agradable. Y luego, al partir para Titiribí, donde de nuevo el señor García había puesto a mi disposición una casa de teja y además había asegurado el servicio para mi subsistencia. Luego de esta visita, Busingou escribe a Restrepo, Yo he visitado Titiribí, las minas, me han agradado. En Titiribí las labores son muy superficiales y no permiten formarse una idea tan positiva de su riqueza. Sin embargo, tengo una muy buena opinión de los minerales de Antioquia. Como una anécdota jocosa y muestra el carácter del siempre Beodo Walker, compañero inglés del viaje por Antioquia de Busingou, recordamos este pasaje que aparece en las memorias. Al llegar a Titiribí, comillas, me acosté muy cansado. En la mañana me despertó un ruido poco común. Se oía a Walker perorar afuera pronunciando mi nombre y diciendo entren, entren ciudadanos y ciudadanas con su ofrenda. Así podrán verlo. Es la primera vez que un francés de París ha llegado a estas regiones. Entren, entren con su ofrenda. La puerta se abrió y di llegar al público. Las señoras se sentaron familiarmente en mi cama y todos traían frutas y flores. El precio de la entrada. Walker había resuelto hacer una exhibición de mi persona. El gravamen estaba bien puesto y no tenía forma de enojarme. El resultado fue una gran abundancia de piñas, mangos, chirimoyas, cebollas, ajo, yuca y tortas de maíz para la casa. Cierra cita. En el libro El reconocimiento de Colombia, diplomacia y propaganda en la coyuntura de las restauraciones 1819-1831, el historiador Daniel Gutiérrez Ardila, en el capítulo referente a los primeros colombianos en París, relata el arribo a esta ciudad en 1826 de Francisco María Restrepo, el hermano de José Manuel, quien arribó a la capital francesa recomendado a Humboldt y con el encargo de publicar La historia de la revolución de la República de Colombia. Y el atras complementario. El libro se imprimió por la librería americana en la calle del Temple número 69, ubicada en el llamado por la policía francesa de entonces el barrio de los colombianos. En la elaboración de los mapas incluidos en el atras participó José Lanz, aquel yucateco de origen quien había sido enviado a estudiar a París por Carlos IV y luego sirvió al gobierno francés de José Napoleón durante la invasión a la península. Era por tanto un afrancesado como sea quien lo recomendó para viajar a Bogotá con el fin de participar en la fundación de establecimientos científicos. Hacia el año 1825 ejercía como agente confidencial del gobierno colombiano en París. El 10 de octubre de 1825 José Manuel Restrepo había escrito en Bogotá una carta que a la letra dice comillas al señor varón de Humboldt le dirijo una carta introduciendo a mi hermano Francisco María Restrepo y otra acompañándole un mapa del Chocó otra de la costa del Pacífico de Ilingrot y un folleto de la geografía de Colombia. Le doy también las gracias por una carta que me escribió llena de expresiones lisonjeras. Le suplico que me dé la opinión sobre los defectos que haya en el primer volumen de mi historia de Colombia para enmendarlos en su continuación. Le contesto varias preguntas que me hizo sobre la geografía de Colombia. Mi hermano lleva las cartas. Cierra cita. Es claro entonces que Humboldt conoció los manuscritos de la historia de la revolución y los originales del Atlas. Es de suponer entonces que Humboldt estaría al tanto de la otra misión que llevaba Francisco María Restrepo a París quien en parralabras de Gutiérrez Artila comillas aprovechó su estancia en la capital francesa para crear una compañía minera que había convertirse con el paso del tiempo en la mayor explotación aurífera del país. En su condición de apoderado de Sinforoso García aportó a la sociedad cuatro minas situadas en Titiribí y adquiridas en el transcurso del año anterior. A cambio de un usufructo correspondiente a la tercera parte de los productos netos de las explotaciones durante 30 años los socios seis socios extranjeros se comprometieron a realizar inversiones por valor de 35.000 francos. Fin de cita. Se iniciaba el proceso de la inversión extranjera de la misma manera como se había desatado el proceso para incorporar ciencia y tecnología en nuestra explotación minera. La restrepia antenífera. En la citada carta fechada en París el 21 de julio de 1824 Humboldt escribe en tono lisonjero a José Manuel Rastrepo por ese entonces ministro del interior de la Gran Colombia comillas he estado infinitamente halagado por la marca de benevolencia que usted quiso darme en medio de las grandes ocupaciones a las que usted se libra en este momento. Poco ministerial por naturaleza me preciso de haber presentido lo que usted podría ser un día por su bella patria. He dado su nombre a un nuevo género de plantas. Fin de cita. Se trata de la Restrepia antenífera una orquídea recolectada en 1801 en el trayecto entre Almaguer y Pasto a una altura de 1480 toesas unos 2886 metros sobre el nivel del mar. La planta fue incluida en el tratado Nova Gener a la especie plantarum casi toda obra de Kunt que había sistematizado y clasificado el herbario recogido por Humboldt y von Plan en su viaje americano. En la obra citada Kunt al referirse a la Restrepia antenífera incorpora esta dedicatoria traducida del latín por el eminente orquidiólogo padre Pedro Ortiz Valdivieso SJ que a la letra dice lo dedicamos en honor del eminentísimo varón José Manuel Restrepo quien ha ilustrado egregiamente la geografía y la historia natural de los Andes de Antioquia. Fin de cita. En el mundo botánico se le conoce con el nombre científico Restrepia antenífera HBK Humboldt von Plan Kunt y debe su epíteto a los pétalos en forma de antenas. Esta orquídea sirvió como ícono de la humboldtiana neogranadina publicada en el año 2018. Nos Colombians En algunas de las cartas enviadas a sus interlocutores neogranadinos Humboldt habla de Nos Colombians indicando de esta forma su sentido de pertenencia con este inesciente país. En varias ocasiones esa solidaridad quedó demostrada al abogar por unos compatriotas que tenían dificultad para ingresar a Francia debido a que este país no reconocía a la gran Colombia como nación independiente y por presión de la España borbónica sólo aceptaba pasaporte español para los hijos de estas colonias. En el citado libro de Gutiérrez Ardila el historiador habla de por lo menos dos ocasiones en las cuales el sabio de Tejel debió interceder por colombianos retenidos en el puerto de entrada. Uno de estos casos sucedió en 1824 refiere Gutiérrez Ardila comillas que al llegar a Calais los hispanoamericanos debían depositar aquel documento su pasaporte en la alcaldía para poder recibir a cambio salvo conductos provisionales que les permitieran tomar una diligencia con destino a París. En ocasiones los viajeros debían esperar pacientemente la decisión del ministro del interior tal fue el caso de un grupo de antioqueños compuesto por Luis Restrepo Alejandro Vélez Julián Sulaibar y Pedro y Miguel Uribe que en mayo de 1824 fue sometido a una espera de 10 días en el puerto. Gracias a la intervención del varón el grupo antioqueño pudo pasar a París. En el anexo 2 del libro del citado historiador Gutiérrez Ardila reproduce la carta de recomendación del varón al ministro del interior de Francia esta carta por ser muestra del afecto sincero a nuestra patria amerita ser reproducida en su integridad comillas París muelle de la escuela número 26 16 de marzo de 1824 le expreso todo mi interés señor en darle testimonio de mi alto reconocimiento frente a la confianza con la que usted quiere honrarme no he sido yo mismo en mi viaje a Santa Fe hasta Popayán en la provincia de Antioquia de la que Medellín es una de las ciudades principales pero yo tengo relaciones con esa provincia a través de un estudioso y muy distinguido don José Manuel Restrepo que hace observaciones astronómicas sobre las riberas del Cauca cerca de Medellín supongo que el señor Ruiz Restrepo que llegó de la nueva Granada a Calé es uno de los jóvenes hermanos del señor Manuel Restrepo quien se ocupe en este momento de la fundación de una escuela de minas en Santa Fe y quien justo muy recientemente me fue descrito por un hombre muy valioso como el señor Molian agregado del departamento de su excelencia el Visconde de Chateaubriand yo no pude conocer a los señores Uribe pero me tomaría el atrevimiento de recomendárselos a usted para tenerlos bajo su protección señor en esas tierras alejadas yo solo he tenido vínculos con personas honorables que envían sus jóvenes familiares a Francia a sustraerlos de las agitaciones políticas tan contrarias a los estudios y para no entregarse a intrigas y maquinaciones vagas es fundado en esa larga experiencia que yo os haría dar cuenta de una especie de garantía moral para las personas que vienen de un país en el cual disfruté de tan noble hospitalidad otorgándole benevolencia al ruego de ellos usted le sumará motivos de reconocimiento a la que yo le debo desde hace mucho tiempo señor director reciba mi saludo más cordial y la alta consideración que tengo el honor de manifestarle de ser su muy humilde y muy obediente servidor el varón de Humboldt cierro la cita seguramente existen muchas más relaciones entre Alexander von Humboldt y los habitantes del actual departamento de Antioquia sirva este texto como una pincelada inicial y como un homenaje a quien demostró tanto afecto por esta tierra y sus gentes muchas gracias y suscríbete y suscríbete a la próxima